y estamos de vuelta con ustedes en este programa en la mira gracias por la altísima sintonía por acompañarnos recuerden pueden participar ustedes en el programa quiero presentar a mis 12 panelistas acá en el programa por supuesto un placer recibir a la doctora a petición de ustedes en las redes sociales me dijeron tráiganla de nuevo aquí está con nosotros la doctora mayra yoli gracias por estar doctora gracias y también por supuesto rafael velásquez es miembro de la junta directiva de el partido demócrata acá en el estado rafael gracias por acompañarme igualmente gracias por tu invitación qué les parece todo esto porque hablábamos al final de las noticias bueno todos los candidatos corriendo las encuestas empatados prácticamente en la nación americana tres puntos cinco puntos de diferencia incluso algunas en la que tron está dos puntos por encima de hillary clinton pero bueno depende concretamente de cada estado qué les parece porque nosotros como latinos y muchos se cacarea desde el partido demócrata por decirlo de alguna manera se dice vamos a ser sutil en lo que digo se dice desde el partido demócrata que es el partido de los inmigrantes sin embargo durante ocho años de la administración del presidente barack obama hoy se hace público casi tres millones de inmigrantes indocumentados han sido deportados a sus países bueno lo que se tiene que ver claramente es que en forzamos la ley el presidente se enfocó sobre ocho años de deportar inmigrantes que básicamente habían cometido delitos crímenes y eso y eso en comparación a otros presidentes republicanos anteriormente no ha sido un número tan inmenso tenemos que mantener en enfoque que tenemos un candidato a la presidencia del partido republicano que está diciendo que va a deportar a todos los 16 millones de migrantes que tenemos aquí y esos 16 millones no son tres millones y tres millones de inmigrantes criminales aquí somos un país de leyes de órdenes y eso es lo que siempre tenemos que respetar y nosotros estamos ofreciendo una solución a los inmigrantes que vienen a este país que están en este país y que contribuyen a esa nación vamos a integrar y vamos a crear una manera que ellos puedan legalizar su estatus y puedan contribuir y sigan contribuir en este país porque somos un país de inmigrantes vivimos de inmigrantes y llevamos el fruto de inmigrantes señores por favor yo soy abogada de inmigración yo si les puedo decir a ustedes que la gente que han deportado no son los criminales que ellos están deportando se van a las escuelas se van a las casas a sacar madres y padres de sus casas para deportarlo yo apoyaba a obama porque pensé que podía creer en él ahora mismo lo mismo que nos van a dar ahora yo soy registrada demócrata y la razón por la que voy a votar republicano es porque yo no sigo partido yo sigo la persona que va a ser lo mejor por la mayor cantidad de los americanos y los americanos y la gente que vive aquí en los estados unidos señores no se trata de una reforma migratoria fantasma que te ofrezcan es muy diferente a que te den por un lado te están ofreciendo vota por mí y te voy a resolver tu problema que te voy a decir lo que va a pasar con esa resolviéndote tu problema en cuatro años tú vas a venir a decir qué hacemos ahora porque tu familia va a ser deportada porque porque los demócratas te están ofreciendo y no te van a cumplir como no nos han cumplido los últimos ocho años de manera que tú me dirás que me está ofreciendo donald trump te voy a decir lo que te está ofreciendo te está ofreciendo la cara de la verdad no te está hablando mentira te está diciendo las cosas como son y qué pasa él es el único que te va a cumplir tu misión migratoria él es el único el único que está aquí para ley para orden los demócratas te hablan de ley y orden pero la ley y orden que tiene que ver cuando tú cometes un error no cuando ellos lo hacen ciertamente que únicamente se están deportando a personas que han cometido delitos porque sé de muchos casos que han salido porque los mismos medios liberales hispanos las cadenas nacionales hispanas acá en Estados Unidos se pasan la vida hablando de que pobrecito mira le quitaron el niño o sea un llantén que a mí me asquea no porque si tú vas una cosa es defender los derechos que yo también defiendo defiendo perdón el derecho de los inmigrantes yo creo que hay que buscar una salida pero la demagogia populista porque obama propuso lo mismo viendo en mi primer año voy a hacerlo no se encaprichó con el bendito obamaquer y olvidó la reforma migratoria mandó a la porra a todo el mundo ustedes dos son demócratas bueno me da gracia una demócrata diciendo que no y un demócrata dice a usted le da está bien que es que deporten personas rafael bueno una cosa que tenemos que entender es una cosa básica eso es que los candidatos a la presidencia de los eeuu como presidentes de este país realmente el deber de ellos es de enforzar las leyes eso significa ejecutar las leyes ellos son el presidente va a representar el policía más grande de este país pero el deber de pasar las leyes y de construir las leyes eso realmente es el deber del congreso de los eeuu y es por esa razón exactamente que es tan importante que votemos todos demócratas porque porque en el comienzo en el comienzo de la administración de obama eso fue el único tiempo donde obama tuvo un congreso completamente y por qué no lo hizo por esa razón tenemos nancy pelosi pero entonces vamos a ser honestos pero por esa razón tenemos obama que a 20 millones bueno yo no puedo decir eso porque yo y mi familia nosotros ahora tenemos obama que a pagamos 200 dólares mensuales y no nos han subido obama que las cosas la gente que habla en contra de obama que son personas que nunca nunca fueron parte de obama que no saben como donald trump dice que 200% 100% es la mentira más grande y como ella dice donald trump le dice la verdad bueno lo que él le dice son 100% mentiras hasta el punto que usted desconecta con lo que se va a hacer algo porque la verdad no la tiene con todo respeto ni usted ni usted ni yo tampoco la verdad no se me enfríe vamos con las llamadas de ustedes por la línea telefónica que quiero que participe la gente está usted en el aire le escuchamos a ver adelante señor adelante nelson hoy me gracias te felicito me está oyendo sí perfectamente señor te felicito por tu honestidad y a la señora que está contigo a este señor que se dice demócrata y que pide que votemos por hillary yo le digo que ni oye estoy hablando verdad sí claro pero baja el televisor hágame ese favor baja el televisor para que pueda participar rápido a ver mira obama ofreció la cuestión de migración y no hizo nada en dos periodos y todavía tiene el descaro de decir que francis morfe trabajó con él en inmigración señores eso es lo que vamos a vamos a escuchar a ver usted responde eso es lo que acabo de explicar aquí no estamos vivimos en una dictadura que obama dice yo voy a pasar inmigración lo pasa él no lo puede hacer hasta el final él estaba tan frustrado con un congreso republicano porque aquí quiero estar bien seguro no pasó inmigración porque tuvimos un congreso republicano si ustedes señores si ustedes quieren una reforma inmigratoria la única solución es votar para demócratas porque los demócratas son los que proponen los demócratas son que tienen la visión y son los demócratas son que proponen la agenda que proponen la agenda para un camino a la ciudad de las que por favor eso es la verdad eso obama tuvo la casa a su favor él no le dio la gana de pasar una reforma migratoria porque él quería que su nombre pasar a la posteridad él quería su legado que dijera obama que él como medica como vamos a ser exacto hay una propuesta presentada ante la cámara fue aprobada en el senado por parte del difunto senador kennedy en el primer año de obama y mccain juntos llevaron una propuesta de reforma migratoria que la señora nancy pelosi presidenta entonces de la cámara representante demócrata no lo aceptó vamos a ser honestos otra llamada vamos con nuestros amigos televidentes hasta ahora en este programa en la mira me gusta que usted participe hágalo llame ahora el teléfono que aparece en pantalla le escuchamos adelante por favor aló aló vamos sigo bueno vamos parece que tengo un problema en la comunicación otra pregunta que quiero hacerles porque ciertamente hay un tema que es bastante fuerte antes quiero ver si me ayuda señor director para ver un material que hemos preparado que tiene que ver justamente con el tema de los indecisos un reportaje que habla de lo que está ocurriendo con los indecisos y vamos a verlo vamos a verlo de inmediato el voto de los llamados milenarios es vital para llegar a la oficina oval en la universidad de ojayo un estado sin definición política aún los jóvenes se debaten por quién votar los dos tienen un historial que me asusta verdaderamente ya veré por quién votar estos dos estudiantes votarán pero deben convencer a sus compañeros de que lo hagan el 8 de noviembre muchos están desilusionados y no desean ir a las urnas pero debemos votar es nuestro derecho es nuestra obligación otros recuerdan que en eeuu el voto no es obligatorio en realidad tienes el derecho a votar o no votar si debes elegir al menos malo es mejor abstenerse de sufragar los milenarios desean enviar un contundente mensaje a los políticos desean ser incluidos en su agenda nacional la inclusión también es importante para las mujeres quienes además se preocupan por el futuro de sus hijos me preocupa el futuro de mi hijo trato de concentrarme en los candidatos pero el escenario no es nada agradable en eeuu los indecisos y los seguidores de terceros partidos componen el 15 por ciento del electorado su representación es ahora tres veces mayor que en las pasadas elecciones lo que hay que preguntarse si verdaderamente muchos de ellos aún están indecisos o ya decidieron y no lo quieren decir el 8 de noviembre un nuevo capítulo se abrirá en la historia de eeuu y los milenarios e indecisos jugarán un papel único en él gonzález abarca voz de américa gracias a nuestros colegas de la voz de las américas acá en eeuu por este informe que retrata realmente lo que está ocurriendo no segmentos que son decisivos en la elección este año mujeres los jóvenes los los milenian en este caso y bueno obviamente los independientes no que son los indecisos como en todo esto mira bueno ok vaya usted primero vaya usted mira lo que pasa a tienen estos estos polls de que hillary está ganando que ya trump está destruido bueno pero si ustedes creen que ya hillary ganó de calle pues entonces ya no hay que hacer más nada coronen a ustedes no hay tanto porque esta es una elección normal en el sentido de la normalidad que ustedes están acostumbrados en los otros las otras elecciones presidenciales hay un sector de la población señores rafael tú tienes que estar consciente de esto hay un sector de la población que no se atreve ni siquiera a decir que va a votar por trump esos son los blancos americanos que no le va a ellos que no lo están contando porque tengo que cumplir con compromisos comerciales y usted está listo igualmente vamos a recibir sus llamadas la doctora yoli igualmente el doctor velásquez aquí a conversar esto es en la mira mi gente en la mira y usted participa también ya volvemos y